Pero mirá lo que está lleno, el calor que hace, un olor de porquería, este olor, por más que sean jamones. Un desfile de jamones. ¿Dónde está? La guita que era acá. Mira esto, que salón de los arcados, ¿no? Sí, lleno de olor. No, la verdad que a mí me hincha. ¿Por? Sí, no sé, no me gusta nada. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Luisa? Ahí está, ahí está. Bueno, Luis, ¿qué tal? Mirá, yo te quiero decir algo de entrada, ¿viste? Basta de símbolos, ¿viste? De la fosa del mecánico, la tumba. Ahora esto, los citás acá lleno de jamones. Basta con los símbolos. ¿De los jamones? ¿Qué significan los jamones? Los cité aquí porque es un lugar absolutamente seguro. Me quemo para nada. Tenemos que recrear las condiciones del trabajo oculto, casi clandestino. Hasta has pensado en los nombres de guerra. ¿Qué? Sí, nombres de guerra. Vos te vas a llamar Corzo. Vos, Pegafón. Yo, Don Juan. ¿Vos? Juan. ¿Quién? Exacto eso. Juan. No queda tiempo, tenemos que hacer que los sónicos aparezcan arriba del escenario ya. Para llevar a la gente vieja la idea de la revolución, de verdad, para que piensen, para que se levanten, para que arrojen sus muletas mentales y sepan que la vida y la muerte hay que vivirla con un motivo, una causa. Y nosotros le vamos a llevar con el entusiasmo nuestro, para que cada uno pelee por su propia causa. Vos pasá por alto algo muy importante. ¿Qué? Nosotros no pudimos hacer nada sin él. Estuvimos 43 años sin hacer nada, sin él. ¿Y ahora qué resucitó, Closter? Bueno, no te teníamos a vos, Luis. Yo creí que podía ser ustedes. No pude. Y ahora, no está Quique. Exacto. ¿Qué tengo que entender? ¿Que esto se terminó? No. O estamos todos o no hay nadie.